Descargarse la aplicación a tu ordenador es muy sencillo. Al finalizar tu registro, te aparecerá la ventana de descarga directa y deberás seguir las instrucciones que te vayan apareciendo. Si ya estás registrado y necesitas descargártela nuevamente a otro ordenador diferente, simplemente pincha Descargar la versión gratis en tu administración y automáticamente se abrirá la ventana de descarga directa. Luego te saltará una ventana avisándote de que ya has descargado la aplicación. Léete los términos de uso y la privacidad y dale a Aceptar si estás de acuerdo. Sigue las instrucciones de tu ordenador para instalar la aplicación. Solo te llevará unos minutos. Una vez instalada, ya puedes enviar videomails a tus clientes familiares o amigos favoritos.